Hola amigas, el día de hoy chicas las tengo aquí porque pues voy a grabarles un videíto más la verdad es que andaba un poco cansada y desanimada pero pues ya me ando poniendo por acá por youtube las pilas chicas así que por aquí voy a hacer un rico desayuno, por aquí tengo masa y por acá tengo una jarra de agua que voy a hacer una agüita de mango vean por aquí ya los tengo previamente desinfectados y pues vamos a hacer limpieza extrema hoy en la casa chicas más que nada en mi cocina y por acá tengo una rica y deliciosa salsa que acabo de hacer lo que voy a estar haciendo chicas va a ser limpiar mi estufa porque vean ayer hice unos frijoles charros y se me tiró un poquito entonces está sucia y pues no me gusta tenerla así así que ustedes me van a estar acompañando a limpiar las chicas y pues también a dejar esta cocina súper limpia porque la verdad es que le hace falta así que acompáñenme lo primero que voy a estar haciendo pues va a ser desayunar chicas así que voy a estar haciendo como unas tipos picadas no sé cómo las conozcan ustedes y pues vean por aquí ya empecé haciendo las tortillitas las voy a estar poniendo aquí y pues ya una vez que estén listas chicas pues me paso a limpiar mi mesa para así proceder a seguir cocinando chicas y yo no sé ustedes pero algo de lo que yo necesito hacer siempre antes de hacer limpieza es comer chicas porque siento que si no desayuno primero pues luego tengo hambre y ya no me gusta dejar las cosas que estoy haciendo y pues luego me ando mal pasando para esta hora chicas pues solamente me falta hacer la agüita y ya por aquí voy a estar pasando las tortillitas por aceite y una vez que estén semi doradas pues voy a estarlas ya preparando chicas ando un poco activada chicas porque necesito tener la casa limpia se me están agotando los días en que va a venir mi hermana y pues quiero que todo esté súper bonito y arreglado pues para que se sienta otra vibra también me he dado cuenta chicas de que mi casa pues no tengo como sala o sea si está el espacio pero no es como que tenga un sofá y eso y la verdad es que no lo he querido comprar porque como les digo pues tenemos planes de cambiar no solo que no hemos encontrado casa y pues ya quiero comprarla y que ya esté allá en su lugar donde va a estar chicas ay perdón por este ruido que es de las notificaciones ya por acá puse mi salsa a hervir chicas y en lo que la salsa hierve pues voy a estar haciendo la agua voy a estar sacándole la pulpa a estos manguitos y no van a creer lo que me pasó chicas le puse frijolito abajo y arriba salsa y aguacate pero se me estuvo olvidando chicas el queso y la media crema y ya casi cuando ya estuve a punto de acabármelas pues me acordé que había bueno amigas y una vez que acabamos de desayunar me puse en acción a lavar los trastes sucios que habían salido solamente del desayuno y la verdad es que yo no sé de dónde salieron tantos trastes sucios y solamente hice desayuno para dos personas obviamente siento que sí ensucié un poco de sartenes que fue lo que más ocupé para calentar las cosas y así pero yo no me explico chicas si todas las noches yo dejo los trastes lavados no me gusta dejarlos sucios de dónde me salieron tantos en el desayuno pero en fin así es esto de las amas de casa chicas pues es un trabajo 24-7 así que no queda más que pues dejar todo súper limpio y más ahorita en este tiempo chicas que ha habido demasiadas moscas por acá obviamente en mi casa se han controlado un poco y digo un poco porque no voy a decir que no hay si hay chicas pero literal siempre trato de sacarlas y de mantener todo limpio pues para no atraerlas y pues aquí estuve lavando lo que son los trastecitos y pensando que iba a hacer chicas porque tengo un montón de cosas que hacer pero la verdad es que no sentía el ánimo de nada y en la mañana me levanté con demasiado ánimo pero una vez que comí me senté tantito a revisar comentarios del tiktok del youtube y se me fueron las ganas chicas se me fueron las ganas y también se me fueron como dos horas ahí porque a veces no sé si les ha pasado que uno entra tantito y agarra el celular y te quedas ahí o sea el celular como que te atrae y pasan videos en lo personal a mí me pasa de que cuando tengo cosas que hacer me aparecen videos interesantes que para mí son interesantes y cuando no tengo nada que hacer chicas literal no me pasa nada interesante en el celular pero bueno sin más pretextos dije me tengo que poner las pilas y pues aquí andaba yo con toda la actitud más a fuerza que de ganas pero con la actitud chicas así que manos a la obra sigan viendo y bueno pues llegó el momento de darle una nueva vida a esta estufa chicas y pues aquí estaba obviamente pues quitando los quemadores que la verdad ya están demasiado gastados chicas pero ya no sé si comprárselos porque me salen muy caros la medida cada quemador me sale a 100 pesos y luego por lo regular en las ferreterías esta este tipo creo que de medida es muy difícil de encontrar o al menos yo siempre que voy no hay y cuando encuentro uno pues nada más encuentro uno no encuentro los seis entonces dije voy a estar así hasta que esta estufa dé lo que tenga que dar aún está buena no del todo pero si está algo buena chicas entonces yo le dije a mi esposo que mientras la estufa sirva no vamos a comprar otra porque pues obviamente sería un gasto innecesario o sea si es necesario pero siento que todavía esta estufa da para muchos días y meses más así que voy a pasarle esta esponjita que es un estropajo chicas pero obviamente pues no está en uso yo lo ocupo para lavar la estufa porque me gusta que arranca la grasa muy bien y aparte es fácil de lavar y no raya la estufa y la verdad es que si se veía algo maltratadita obviamente esta estufa no es mía nueva nueva nosotros la compramos de uso pero pues una si todavía aguanta chicas se ve en buenas condiciones obviamente que estando sucia pues si se ve algo mal pero como les digo pues estuve cocinando unos frijolitos charros y me descuide y se me tiraron así que aquí estoy sacándole toda la grasa primero le voy a dar una buena limpieza y lo único que yo pensaba hacer mañana es limpiar la parte de abajo chicas porque tengo un montón de bolsas pero algo que me desespera es que yo lo organizo chicas y cuando mi esposo va a buscar algo literal todo lo desacomoda o sea no sé por qué son así y también chicas yo abajo de la estufa no guardo como sartenes y nada de eso porque un día se me metió un ratón chicas y a mí la verdad esos animalitos me dan demasiado pero demasiado gas y aunque la lavé bien 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 yo la verdad no la ocupo para hornear nunca la he ocupado para hornear y pues no me da la sensación de limpieza para meter sartenes ahí obviamente antes si los metí y cuando los iba a utilizar pues los sacaba y los enjuagaba pero pues ya no chicas aparte tengo otro lugar donde tengo mis sartenes así que ahí agarro pues para guardar bolsas del bote de basura veladoras para cuando se va la luz cositas así ustedes saben y pues aquí otra vez dije les voy a poner el aluminio porque no sé lo que voy a poner pero también pensé que si la protege bastante el aluminio así que aquí le puse del aluminio grueso chicas pues para ver cuánto nos dura si limpia y la verdad es que ya viendo la silla limpiecita ni ganas te dan de cocinar o sea no te da ganas de tocarla porque pues está súper limpia chicas y la verdad es que ya le da otro aspecto vean que limpia está y pues ya eso cada vez que yo limpio algo ya veo como que la diferencia del antes y el después como que me da más ánimos de estar limpiando y me animo yo sola también voy a estar sacando esta basura que la verdad me estuve dando cuenta cuando estaba sacando la bolsa de que necesitaba lavar el bote porque se manchó de agua de la misma basura no sé si la bolsa estaba rota o algo así así que me dije voy a aprovechar para también lavar el tambito de basura del baño y pues aquí andaba chicas lavando la verdad yo a veces utilizo los guantes pero en esta ocasión no los utilice y tampoco me da asco chicas porque por lo regular yo trato de mantener aunque se escuche algo raro la basura limpia pues lo que es el bote y las bolsas los cambio todos los días no me gusta dejar basura en la noche en mi cocina trato de sacarla si hay una poquita pues trato de sacar esa bolsa y ya para que quede una bolsa nueva sin basura toda la noche ya que eso también me ayuda a que no se acumulen los bichitos como cucarachas moscas bichitos así indeseados ya ustedes saben bichitos del hogar y pues andaba limpia y limpia yo aquí y refregándole muy duro al bote de basura porque la verdad es que de abajo como que se le puso como con tierra pegada no sé cómo explicarlo pero como que se manchó el bote si estaba limpio pero estaba manchado y ya una vez que acabé chicas de lavar este bote pues los dejé escurriendo y me pasé a seguir limpiando adentro chau chau Y ya chicas por aquí están ya los botes limpios Y con su bolsa de basura impecable También me estuve pasando a dar una buena trapeada al cuarto de mi hijo Ya que él había organizado sus juguetes chicas También tengo un video que les pienso grabar De que quiero hacer como moviendo los muebles que hay aquí Donde él tiene sus juguetes y todo Porque siento que este cuarto tiene un gran potencial Pero no se lo he sacado aquí Y pues aquí andaba yo dejando este piso impecable Más limpio que mi alma Y la verdad es que para este entonces yo ya estaba súper cansada Pero sentí una satisfacción Porque últimamente me he vuelto muy fan de trapear con agua caliente chicas Un chorrito de cloro y echarle jabón líquido Ya que el jabón líquido viene con aroma Y sí sé lo que están pensando pero no El piso no me queda así como cenizo Obviamente yo amo demasiado este piso Porque yo lo he limpiado así y me queda súper bien No me queda manchado No me queda ni con cenizo así Ustedes saben Entonces a mí la verdad me gusta mucho trapear así Porque deja un rico aroma Aparte siento que el piso lo dejo súper desinfecido Bueno amigas y así fue como estuvo quedando Ya todo súper bien limpio y desinfectado La verdad es que este piso queda muy brilloso así Y yo siento que mantengo la casa más libre de bichitos como les digo Pues así estuvo quedando chicas La verdad que ya solamente me falta limpiar lo que son las puertas y cositas Así como ventanas Esos fueron los trastes que estuve lavando También pues ya para este entonces ya me había agarrado la noche chicas Porque siendo sincera sí me entretuve demasiado Así que me puse a cenar este también ¡Gracias!